Desde el pasado 27 hasta el día 30, me he estado acordando muy constantemente de las latinas en India, más en específico de la mexicana musulmana en India, más en específico en Kashmira. Y ustedes dirán, ¿por qué yo? Bueno, el 27 resulta bien a ser que un grupo de personas, sobre todo artistas y activistas sociales en la India, salieron a protestar por la liberación de los 11 individuos que violaron y mataron a unas mujeres y a una niña en la India. Después de que fueron apresados porque habían sido encontrados con evidencias, fueron liberados y tratados como héroes nacionales. La actriz Shabana Ashmi se mostró indignada y estuvo mostrando en diferentes medios sociales lo que es la inseguridad de las mujeres en la India. de cómo desde una pequeña de tres años hasta una persona de ya de 60 y pico de años no puede andar con libertad y tranquilidad en las calles de la India sin correr el riesgo de ser violada y asesinada simplemente porque a un grupo de varones les nace de sus collons. Y a mí eso no me gustaría que le pueda pasar eso a una latina en la India y menos a la mexicana musulmana en Kashmira. Y la otra acción fue el derrumbamiento que hubo en Pakistán, parte que está muy próximo a la India, país que era originario junto con la India, donde hubo el derrumbamiento de ese hotel que había. Y como ese hotel que se derrumbó por las inundaciones, ¿cuántos hotelitos no hay en esas montañas de Kashmira, que está muy próximo a Pakistán? Díganme. Sobre todo ese hotelito que ella promocionó que se veía tan frágil. Y las seguidoras, las suscriptoras de esta joven se ponen a decir que a ella se le critica, que a ella se le desea mal, que se le tiene envidia. No se le tiene envidia porque viven en un país donde si les da la gana la agarran en grupo y la violan. Simplemente por ser una mujer joven y por ser una mujer de tez blanca en comparación con muchos allá. O que se caiga en un derrumbamiento de eso. Dios mío, Dios libre, Señor. Ustedes se imaginan que esa muchacha se caiga en un derrumbamiento de eso. Y más cuando vimos con las lluvias que hubo en estos días, que precisamente familiares del esposo, del flojeroso, de nuestro querido vagonete flojeroso, está en un área que precisamente hay inundaciones. Ustedes se imaginan que hay un deslinde así, y se caiga por donde ella vive. Dios no lo quiera, Señor. Cuando se le hace críticas a ella, es pensando en su bienestar, es pensando en que ella tiene que cuidarse, porque ella tiene tres criaturas hermosísimas. Y que ella bien pudiera vivir en un lugar en mejor condiciones. Y sobre todo porque ella se vive enfermando. Y si no, vean los videos donde ella cada rato dice, tengo esto, tengo lo otro. Y a veces no podemos dar crédito a todo, pero es que suele pasar. Desafortunadamente suele pasar. Mis queridas borreguitas. De nuestra queridísima mexicana musulmana en la India. Por favor, piensen muy bien antes de hablar. Por favor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.